A ver, Albert, ¿de qué hablamos hoy? Hola, horteras. En este vídeo vamos a hablar de la ética de la permacultura, pero no como se explica cuando empiezas un curso de permacultura al uso, que se empieza hablando, a veces hablan de las tres éticas de la permacultura. Vamos a ver dónde se inscribe la ética de la permacultura y con esto habremos visto en esta introducción y antes de empezar con el curso propiamente, de qué va el tema. Hemos visto qué es un sistema, las funciones y los elementos que lo forman, hemos visto los flujos de energía, hemos visto los patrones naturales que afectan estos flujos de energía. Por último, el último concepto que yo pienso que es necesario tener claro antes de meternos en materia y ir con el curso propiamente, es entender la ética de la permacultura en que se inscribe. Normalmente conocerás, habrás visto, que se habla de tres éticas de la permacultura o la ética, sí. Y antes de explicar qué son y en qué consisten, es importante entender que la ética de la permacultura se inscribe en lo que es la ética ambiental. Esto es una clasificación académica, pero es que esta aclaración es muy importante. Bueno, entonces sabemos a qué estamos jugando. Bueno, entonces te encuentras con gente que te dice es que los permacultores parece que estéis en una secta. Bueno, pues esto tiene que ver por la forma en que entendemos la ética. La ética ambiental se divide en dos grandes grupos. La shallow ecology o ecología superficial y la deep ecology o ecología profunda. Entonces, ¿la shallow de qué va? Pues la shallow tiene que ver con el green deal, estas cosas que se hablan en política, el greenwashing. Hay un ejemplo, unos clientes que tuve hace ya un tiempo, hace más de un año, y eran un buen ejemplo de lo que es shallow ecology. Con esto no juzgo a nadie, pero es para que se entienda después de qué va la permacultura. Esta gente lo que hacían era que intentan hacer todo lo más ecológico que puedan. Y ya he comentado en otros vídeos en el canal que hacer las cosas ecológicas no quiere decir buscar la alternativa eco o bio o verde para entendernos. Esta gente, por ejemplo, se compra en un tractor que va con baterías y todo el tejado de la casa lo van a montar con placas solares fotovoltaicas para funcionar solo con electricidad. Entonces, buscan la alternativa siempre, el producto eco, para seguir haciendo las cosas del mismo modo. En lugar de tirar fertilizante químico, tiran un fertilizante a base de guano que tiene una formulación bastante fuerte, me parece que era 6, 4, 8 o alguna cosa así, por ciento, más de un 2% en ecológico. Bueno, una formulación muy fuerte. Y todo es lo mismo, en lugar de tirar un producto agresivo, pues tiraré un producto que esté homologado en agricultura ecológica. En lugar de tener un coche de motor de explosión, pues tengo un motor eléctrico. Todo esto es shallow ecology y es una ecología que, bueno, es una ética ambiental, una forma de entender la ética ambiental que tiene compromiso, pero que se queda esto en la superficie porque de raíz no cambia nada, no es una ética radical, radical de raíz. En cambio, la permacultura se inscribe en la deep ecology y la deep ecology se distingue de la shallow, de la superficial, en que lo que busca es cambiar las cosas de manera radical. Y es una ética que lo que busca es un cambio, lo que pretende es cambiar la realidad porque tal como está, no funciona. Por ejemplo, un tipo de ética ambiental que se inscribe en la deep ecology también, aparte de la permacultura, es el ecofeminismo. Entonces, en permacultura entendemos que la cosa no es solo como tú piensas que tienen que ser las cosas, es que básicamente la ética de la permacultura lo que pretende es cambiar las cosas y por eso te encuentras con que la comunidad de permacultura está muy comprometida. Hago este curso en parte porque está muy mal entendido lo que es la permacultura en YouTube a través de muchos vídeos que son de puro postureo. El huerto de permacultura más no sé qué que hayas visto. Y pienso, ¡guau! Es que no va de esto, es que no va de formas o de postureo, es que esto es shallow ecology, es que va de compromiso y va de cambiar las cosas. Entonces, por eso pienso que era importante antes de entrar propiamente en lo que es el curso, pues dejar claro este concepto, además de los otros que atañen a la energía, sistemas y patrones. Y con esto sí, ya en el próximo vídeo vamos a ir a hablar de las tres éticas de la permacultura. No me gusta decir las tres éticas porque me recuerda Groucho Marx aquello de tengo estos principios y si no le gustan tengo otros, pero a veces se divulga con este nombre. La ética de la permacultura se basa en tres partes, cuidar a la gente, cuidar el planeta y limitar el uso de los recursos o repartición justa o el tercero ya lo explicaremos con más detalle porque es complicado y lo vamos a hacer ya en el próximo vídeo. Nos vemos.